Buenas noches, estimados televidentes, muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares Nuevamente con Enfoque, una producción de Revista Crónica y su canal Antigua Esta noche vamos a hablar sobre un tema que está de moda, que está de boga en Guatemala La corrupción, basta de corrupción ya en Guatemala Es un tema que no es precisamente nuevo, pero que ahora sí indudablemente está en la ola Que está siguiendo la ciudadanía guatemalteca Está con nosotros David Gaitán David, muchas gracias David es representante de Acción Ciudadana Una institución que se dedica precisamente a velar por la transparencia en el Estado Y con contactos y nexos también con transparencia internacional David, obviamente esto de la corrupción ahora es un tema que cualquiera en la calle toca Hay casos y ejemplos muy recientes Pero es algo que sin duda viene de mucho tiempo Yo sostengo que durante todo el periodo, y no quiere decir que antes no lo hubiera en los militares Pero que para tomar el periodo democrático, digamos, ¿cómo se ha visto el desarrollo o el crecimiento de la democracia de 1986 a la fecha? Bueno, sí, efectivamente la corrupción pues como la conocemos es algo que existe desde mucho tiempo atrás Se habla incluso que las raíces muy fuertes que tiene en Guatemala Se engreve también incluso a la época de la colonia Que ahí es donde como que sostiene esas raíces muy fuertes dentro del guatemalteco Que se enraizan dentro de nosotros mismos Pero refiriéndonos a esta, a la construcción de la era democrática de 1986 Pues efectivamente la corrupción, el problema es que ha ido avanzando y se ha ido modificando Se convierte cada vez en una práctica mucho más usual Y también dentro de la sociedad parece que es muy tolerada la corrupción Digamos, a excepción de lo que ha estado sucediendo pues ya durante el último mes Generalmente pues la idea del guatemalteco, de la guatemalteca es que la corrupción es algo natural Natural que está ahí y se ve también como algo que va a seguir y entonces no se hacen esfuerzos por corregir Escuchamos algunos dichos de la población como, bueno lo que pasa es que no es tan mal alcalde Porque sabemos que roba pero al menos hace obra ¿Verdad? O sea, es tonto aquel que llega a un cargo público y no se aprovecha de este cargo Entonces es algo que está muy enraizado dentro de la conciencia del guatemalteco, de la guatemalteca Y la problemática que va surgiendo año con año es que estas redes de corrupción se van transformando de igual manera Y se va, al igual que todo lo que ha pasado en el país, se va también intrometiendo el crimen organizado dentro de esas estructuras de corrupción Que se han ido creando Yo recuerdo, tal vez eres muy joven para tenerlo tan presente y haberlo vivido Pero, y muchos de los televidentes también Hace 1986 empieza una era democrática Había mucha expectativa entre los guatemaltecos que íbamos a ver una actitud diferente Y empieza a ver, y los primeros problemas que se dan con el gobierno de Vinicio Cerecio y la democracia cristiana Tienen que ver con corrupción Con el uso desmedido de los recursos del Estado, etcétera, etcétera Pero todavía comparado eso con lo que vemos ahora es muy poco Luego viene Jorge Serrano, hay más corrupción Y finalmente viene el periodo del presidente Álvaro Arzú Un periodo donde suceden dos particularidades que me parece que son fundamentales para comprender por qué se dispara tanto la corrupción Y es que se empieza a utilizar las ONGs para obras y construcciones y subcontrataciones Para evitar la fiscalización y para hacer más ágiles los procesos dentro del Estado Y se crea también el uso de fideicomisos Es una figura que ya existía, pero también con el fin de no tener fiscalización y poder hacer más expedita las compras y contrataciones Lamentablemente se empieza con tal vez 40 ONGs Y hoy hay ONGs por todo el país, con todas las municipalidades Y la corrupción se multiplicó por 10 o por 100 Sí, bueno, eso digamos es lo que empieza a incrementar al menos el conocimiento de la corrupción Cuando se empieza a trasladar el dinero a estas ONGs que tendrían que tener un fin social Sin embargo, pues empieza a haber estafas de ONGs, robos dentro de las ONGs Los famosos fideicomisos, como bien decías Es ya no utilizar, intentar no utilizar los mecanismos legales que están a disposición Y eso es algo que, como bien decías, se demarca mucho durante el gobierno de Álvaro Arzú Es evadir la ley de contrataciones del Estado para encontrar supuestamente mecanismos más ágiles Lo que sucede es que estos mecanismos más ágiles se convierten al mismo tiempo en mecanismos mucho más discrecionales Y menos fiscalizables por la población Entonces ya es mucho más difícil darle seguimiento a un dinero ejecutado por una ONG O el dinero que está dentro de un fideicomiso que está en un banco privado Que los fondos que directamente ejecutan las municipalidades, por ejemplo Pero, como te decía anteriormente, esto luego también se empieza a reformar Y las estructuras criminales, el narcotráfico, el crimen organizado Se dan cuenta que esta conciencia, digamos, o estos actos de corrupción dentro del gobierno Son la estrategia perfecta para cooptar al Estado Para empezar a aprovecharse de él Y contar con un Estado débil, disfuncional, que no aplique justicia Y es ahí entonces cuando se va viendo que todas estas estructuras empiezan a apoderarse De las distintas ramas, no sólo del organismo ejecutivo a través de las obras Sino podemos ver también cómo ya el crimen organizado participa en la elección de magistrados y magistradas De las cortes del país Cómo quita y pone diputados Es decir, esta unión que se da entre las redes de corrupción con las redes criminales Y con la política, pues convierten entonces al Estado en un Estado mucho más débil Disfuncional, que es incapaz de responder a las necesidades de la población Pues definitivamente en cualquier rama está cooptado y está diseñado Para defender intereses individuales y no para defender intereses comunes o colectivos David, Transparencia Internacional surge, es un movimiento y una ONG Pero una ONG con un buen fin y financiamiento sano Que surge a finales de los años del siglo pasado prácticamente Cuando estamos hablando de que es un mal que nace con el ser humano Porque así es, la corrupción viene desde que el ser humano existe Pero obviamente en la medida en que hay más controles En la medida en que hay mejor legislación Y en la medida en que hay más conciencia de la población Y también por supuesto de la clase política Sobre la necesidad de erradicar la corrupción Los resultados se van dando ¿Cómo surge Transparencia Internacional Y instituciones como Acción Ciudadana Que se convierten como una especie de capítulos nacionales Para velar, para fiscalizar las compras y ventas del Estado? Bueno, Transparencia Internacional nace como Con la intención de algunos ciudadanos Sobre todo europeos Que piensan que es importante empezar a luchar contra la corrupción Y que el problema de la corrupción es un problema también que se va globalizando El tema de la corrupción ya no es algo que afecta únicamente al país Sino que también afecta al exterior del país Las negociaciones de los otros países Tenemos, digamos, algunos países que se conocen por su escasa corrupción al interno del país Sin embargo, cuando sus empresas salen del país Son las más corruptoras dentro de países como Guatemala, por ejemplo Que es muy fácil corromper O sea, que cumplen sus normas internas Pero cuando van a países extranjeros Entonces ahí empiezan a tomar las prácticas que se permiten o que se toleran Exactamente, sí Incluso un ejemplo de esto Por ejemplo, en Estados Unidos Hace algún tiempo Incluso las empresas podían deducir de sus impuestos A aquellos sobornos que pagan el extranjero Para hacer negocios dentro del extranjero Y les era permitido deducir eso de sus impuestos Se van entonces generando una serie de convenciones De reglamentos, de normativas internacionales Para intentar disminuir la corrupción a nivel global Y es ahí donde Transparencia Internacional Tiene un impulso fuerte Y pues la intención de Transparencia Internacional Es trasladar las capacidades que se tiene A cada uno de los países del mundo Y se hace pues O aperturando generalmente Un capítulo de Transparencia Internacional En el país En este caso, Acción Ciudadana Ya tenía este objetivo Y trabajaba incluso antes del nacimiento De Transparencia Internacional Entonces, Transparencia Internacional Mediante un proceso de certificación Certifica a Acción Ciudadana Y es un proceso que es año con año De evaluación, de supervisión Certifica al capítulo nacional Y en este caso, Acción Ciudadana Vamos a ir al primer corte comercial Inmediatamente volvemos con Lo que Guatemala no ha hecho O ha hecho, pero en realidad Lo que Guatemala no ha hecho Para avanzar en la lucha contra la corrupción A nivel nacional Y en este caso, Acción Ciudadana Gracias por ver el video. 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 ¿Qué ha sucedido con Guatemala en ese sentido y en cuántas convenciones hemos participado? Bueno, básicamente Guatemala ha ratificado dos convenciones. La primera de ellas es la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es la Convención de la OEA, como se le conoce, donde los estados parten, pues adoptan una serie de compromisos de manera preventiva, luego de tipificación de delitos para el combate a la corrupción y de cooperación interinstitucional entre los diferentes estados que conforman la organización de los estados americanos. Luego Guatemala ratifica también la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Estas convenciones, digamos, a pesar de que son legislación vigente en Guatemala, poco ha sido el avance en la implementación de estas convenciones, e inclusive poco es el conocimiento que se tiene sobre estas convenciones en el Estado de Guatemala y en su aplicación práctica. La Convención Interamericana contra la Corrupción, que es la de la OEA, tiene un mecanismo de seguimiento, es decir, un mecanismo de seguimiento cruzado donde otros países cada dos años evalúan a otro país para ver cuáles han sido los avances en materia de cumplimiento de la Convención Interamericana. Guatemala está por participar de la quinta ronda de evaluación y es impresionante ver cómo desde la primera ronda de evaluación a Guatemala se le siguen haciendo exactamente las mismas recomendaciones, es decir, se ratificó esa convención en el año 1996 y las recomendaciones vienen siendo exactamente las mismas. Desde entonces las mismas. Bueno, y hay otro aspecto que podría servirnos de parámetro para ver cómo nos ubicamos. Hay una medición anual sobre la percepción de transparencia, sobre la percepción de corrupción en los países y nosotros hemos venido cayendo en esa calificación, que es así, de transparencia internacional, ¿es correcto? Sí, sí, es correcto. Pues lamentablemente cada año, a excepción de este último año, se nota una baja en la calificación tenida por Guatemala en cuanto al índice de percepción de corrupción. Digo a diferencia de este último porque en el último año, en el año 2014, se cambia la metodología de evaluación del índice de percepción de corrupción. Antes se medía en una nota de 0 a 10, ahora se mide en una nota de 0 a 100, pero Guatemala, digamos, aunque se ha dicho que ha subido algunos puntos, esto en realidad no es tan cierto porque es porque la metodología ha variado y aunque haya subido, digamos, un par de puntos, Guatemala sigue ocupándose entre los lugares más bajos, sobre todo de Latinoamérica, para ponernos en un efecto comparable, de Latinoamérica, muy cerca de países como Honduras, por ejemplo, Haití, son países que siguen ocupando los lugares, o seguimos ocupando los lugares más bajos de este ranking que transparencia internacional hace. David, hay una cosa que llama muchísimo a mí, por lo menos me llama mucho la atención, se aprobó un paquete de leyes llamadas leyes anticorrupción. Una de las cosas más interesantes que había era el delito de tráfico de influencias y sin embargo hasta la fecha no hay nadie juzgado por tráfico de influencias y el único intento que se hizo con el diputado Woody Rivera se quedó dormido y protegido por la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué sirven las leyes si el sistema finalmente no funciona? Sí, creo que es una respuesta que es clave para entender por qué los pocos avances que hay en materia de transparencia y combate a la corrupción en Guatemala no funcionan y es que nos enfocamos en continuar aprobando leyes o en modificar leyes que al final no van a producir ningún resultado directo. El ejemplo que se decía de la ley contra la corrupción que es las reformas al código penal tiene sus beneficios porque aumenta las penas de los delitos que tengan relación con corrupción y crea unas nuevas figuras delictivas como el tráfico de influencias que hasta la fecha no tenemos a nadie, como bien decías, sancionado o sentenciado Se publican nombres y se publican casos muy claros, ¿verdad? El delito de enriquecimiento ilícito que desde mi punto de vista es el delito más novedoso que se incluyó dentro de estas reformas al código penal porque el delito de enriquecimiento ilícito es creada en derecho penal como una figura delictiva nueva ante lo novedoso que se convierten cada vez más los actos de corrupción porque los actos de corrupción, pues generalmente si yo cometo un acto de corrupción lo hago con la mayor opacidad, cometiendo tráfico de influencias ejerciendo mi jerarquía respecto a otras personas y ocultando en mayor parte la evidencia que pueda tener de este acto de corrupción utilizando testaferros El delito de enriquecimiento ilícito lo que hace es que si una persona no puede demostrar cuál es la fuente legal para obtener la cantidad de bienes que tiene él y su círculo familiar si no puede justificar esa fuente legal de ingreso de recursos está cometiendo el delito de enriquecimiento ilícito Bueno, pero el problema es que la ley de Guatemala no contempla que la persona tenga que probar sino le tiene que probar el Ministerio Público en otros países como en Estados Unidos es la persona señalada la que tiene que demostrar la procedencia del dinero aquí es el MP que tiene que demostrar que el dinero proviene de enriquecimiento ilícito Sí, aunque ese argumento fue vertido al momento de que se plantearon las inconstitucionalidades por el delito de enriquecimiento ilícito y no solo la corte de Guatemala sino todas las cortes a nivel internacional han dicho que ahí no existe una inversión de la carga de la prueba el Ministerio Público deberá demostrar que los ingresos legítimos que tiene esa persona nunca serían suficientes para obtener los bienes que no han tenido para los bienes que tiene entonces la justificación de la fuente legal se convertirá únicamente en un derecho de la persona que está siendo juzgada por enriquecimiento ilícito David, lo más importante tal vez ahora en este programa yo lo que quisiera es hablar un poco sobre qué deberíamos estar haciendo en materia de prevención para evitar la corrupción la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con un experto extranjero sobre el tema y él me decía mire la verdad que todo tiene que ver pueden haber muy buenas leyes si el sistema no funciona todo colapsa pero de todas maneras hay que irnos a la cabeza si la cabeza está mal por muchas leyes que haya hacia abajo está mal o sea que él lo que recomendaba era que el primer paso tiene que ser y sobre todo ahora que vamos a elegir presidente en septiembre próximo deberíamos ver bien esa cabeza porque dice cuando la cabeza está enferma el cuerpo va a estar enfermo y por eso es que los funcionarios hablan poco y son tan poco transparentes porque en el fondo son corruptos Sí, yo concuerdo con esa opinión aunque lo que yo creo que es la cabeza de este sistema democrático son los partidos políticos y eso son la cabeza que está enferma los partidos políticos en Guatemala como bien lo decía un candidato a alcalde recién decía él mismo reconocía que los partidos políticos son los vehículos para llevar a alguien que quiere ostentar el poder pero que carecen de ideología que no transparentan sus recursos yo sí creo que el principal problema en Guatemala respecto a por qué no se avanza en el combate a la corrupción proviene del financiamiento de la política Ahí comienza la corrupción y luego eso se traslada inmediatamente por supuesto cuando llegan al gobierno cada partido Efectivamente, antes hablábamos que cuando el sector privado financiaba un partido político luego tenía que venir la retribución de favores respecto al otorgamiento de obras y etc esto sigue estando vigente pero si ahora pensamos que una gran cantidad de dinero que reciben los partidos políticos viene de dinero ilegal que posiblemente venga del crimen organizado ellos lo que esperan recibir a cambio no son obras ellos lo que esperan recibir a cambio es impunidad entonces pues acá digamos la situación se pone mucho más compleja porque ya tenemos financiistas electorales que lo que quieren es llevar a personas débiles a ocupar los cargos dentro de las instituciones públicas para seguir cometiendo sus actos criminales y asegurarse que no van a ser detectados y que si en caso fueran detectados no van a ser sancionados Existe también otra herramienta que podría ayudarnos muchísimo pero que no funciona efectivamente Acción Ciudadana participó muchísimo en la aprobación de esa ley la ley de acceso a la información es una ley que de alguna manera lo que buscaba era transparentar a través de la información transparentar todos los negocios públicos pero tanto la ley de acceso a la información como Guatecompras terminan siendo como dos figuras decorativas porque las utilizan a su sabor y antojo los funcionarios ¿Es correcto eso? ¿Ustedes que le dan seguimiento a ese acceso a la información y que son uno de los usuarios digamos de estos derechos? Yo creo que la ley de acceso a la información funciona en la medida que hay ciudadanos activos y ciudadanas activas que quieren utilizar la ley y ejercer su derecho de acceder a la información pública Nosotros sí hemos visto un avance digamos dentro de la ciudadanía en solicitar información y analizar un poco más la información que obtiene las instituciones públicas Falta muchísimo pero yo creo que el grave problema de Guatemala es precisamente esto que hemos estado nombrando ahora por un lado está la ley de acceso a la información pública por un lado se reforma el código penal por otro lado el organismo ejecutivo crea una comisión presidencial de transparencia el ministerio público hace lo que puede y la contraloría también un poco lo que puede yo creo que hablando un poco de qué debiera de hacer Guatemala creo que es muy importante que nosotros ante un problema tan grave deberíamos de adoptar una política pública de transparencia y de combate a la corrupción como una política pública en esta política pública tendrán que intervenir todos los sectores el organismo ejecutivo el legislativo el judicial el ministerio público la contraloría general de cuentas porque mientras continuemos con acciones dispersas cada uno haciendo un poco de lo que puede o lo que quiere dar en su discurso que está haciendo en realidad vamos a lograr muy poco o parcialmente avances parciales vamos a ir al último corte comercial y volvemos inmediatamente con las conclusiones y parte final de enfoque que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 Gracias.